Es bueno ser pesimista. No, no es directamente bueno ser pesimista, sino como ser un poco más realista. Yo no espero nada para que cuando lleguen las cosas y sucedan me pueda sorprender. Se aterriza. A estar de que va a pasar, va a pasar esto, esto y el otro. Y entonces te está diciendo, no es fábula, no sé qué chingados es, pero es la de la lechera. Que hay una señora que es lechera y de repente su comisión es llevar dos cubetas de leche de un punto a otro. Y dice, ¿qué tal? Que no voy a ese punto. Y vendo los botes de leche. Y con lo que vendo los botes de leche, me compro un bote de leche, me lo tomo yo. Y vendo el otro. Y voy haciendo negocio y después voy a abrir mi local de quesos. Y con esa leche voy a hacer mantequilla. Y empieza como a proyectarse y se le caen los dos botes de leche y a la verga todo. Ni siquiera había regresado. Ni siquiera estaba a la mitad de su misión cuando se le caían los botes de leche. Entonces, muchas veces te van a caer los putos botes de leche. Cosa que nos pasó el fin de semana. Estábamos viendo la pelea del canelo. Y nos enteramos que yo no iba a estar en un programa porque lo vimos anunciado en la tele. Estreno 17 de mayo. Y yo, ¡ay, chingada! ¿Qué será el que yo iba a ser, güey? Y ya. Ajá. Pero desde que el proceso inició te dije, hasta que no tenga yo la pinche cámara enfrente, yo no voy a saber que esa madre está sucediendo. Claro. Y es mejor. Te anticipas al madrazo. Te anticipas al vergazo desde antes. Cuando te lo tiran ya, ¡salto del tigre! Ya. ¡Oh! Si no hay... ¡Oh, este está parado! ¡Está acá! ¡Ah, ok! Yo... Así es. Entonces, se los decimos... Las cosas pasan por algo. Se los decimos, Ed. Y yo, ¡no es tanto que las cosas pasan por algo! Va un poquito como lo que te decía de este compa Jacobo. Que si empiezas a desgastar tu energía en algo que no está saliendo, para cuando eso termine de no salir, tu energía ya va a estar desgastada y no vas a poder hacer lo otro. Exacto. Entonces, mejor vete directo a la primer puerta y enfócate en esa. Y diviértete en esa. Y es con lo que te sientes cómodo y con lo que te sientes feliz. Si te sientes feliz y cómodo poniéndote unas chingas, está verguísimo. Si te sientes feliz y cómodo... Lo que estoy diciendo es la biografía de Twitter de Mark Hamill. No sé si todavía lo diga, pero es este... ¡Salas! ¡Cambia el mundo! ¡Oh! ¡Quédate en el sillón y vea la tele! Esa elección es tuya, güey. Y tú leiges cómo. Tú leiges si quieres ser pinche pieza de un engrane, si quieres ser pinche miembro de la sociedad, si quieres ser pinche líder, si quieres... Tú eliges qué coño ser. Nada más que se viene un año chistoso y hay que estar preparados para... Para cualquier cosa. Para los putazos una vez más, ¿no? Ya sabemos que un día nos puede decir hoy no sale nadie de su casa, ¿no? Ajá. Es como cuando eligen a cualquier presidente no esperes buenas noticias, espera buenos memes. No esperes cambios, espera buenos memes. ¿Por qué? Porque es un presidente. Punto. Claro. Y eso, así me he acostumbrado desde que... Fue Fox el primero en mentirnos, ¿no? Bueno, a mí no me tocó Salinas, pero dicen que Salinas sí le hizo creer a la gente, ¿no? Que ese güey sí es el... Solidaridad, ¿no? El mero, mero, ¿no? De hecho, hay banda que a la fecha mama a Salinas, ¿no? Todavía quiere seguir ahí, ¿no? Este güey, güey, pero todavía sigue esperando algo de él, ¿no? Pero justo, si desde un inicio te recuerdas a ti mismo que tus ídolos valen verga, tus ídolos pueden ser políticos, tus ídolos pueden ser estandoperos, tus ídolos pueden ser raperos, etcétera, cuando hacen cosas de humanos no te decepcionas. Claro. Y al final son humanos. Me tocó el documental de Tiger Woods y es un humano que decepciona, porque la gente todo el tiempo espera algo de él y es como, soy humano, y como dice Rich, generoso ese ánimo, tengo un ano y cago.